¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy me voy a cortar la chasquilla. ¿O no? Quiero cortar la chasquilla. De hecho me quería cortar el pelo, pero después me da miedo de repente. Me voy a mostrar cómo me corto la chasquilla. Vamos a ver. Primero vamos a separar el pelo que quiero cortar. Este es el reto que hicimos con mi hija, la Cami. Que me costó decidirme, pero ya, bueno. Algo hay que hacer. ¿No es cierto, chicos? Entonces tenemos que ver que quede derechito. Derechito por los dos lados. Ya, chicos. Nunca se corten la chasquilla de aquí. Nunca. Empiecen a dar poquitito, así como de aquí. Y ahí van viendo. Tijeras. Me lo corto mirando hacia el espejo, me lo corto mirando a la cámara. Mirando a la cámara. Vamos a cortar. Vamos a cortar parejo primero. ¿Ya? ¿Ya? ¿Viste? Que después cuando uno lo corta, como que sube. Se lo tiran hacia el lado y corta. Después se lo tiran al otro lado. Obviamente que hay que alisarlo un poquito porque después, como el pelo está acostumbrado a estar así, tipo libro, cuesta que se adapte a la nueva posición que uno le quiere dar. Y ahora me voy a alisar el pelo para que vean cómo queda. Ya, chicos. Ya me lo sequé. No mucho porque tengo tanto pelo que me demoro caleta. Así que, pero aquí adelante es importante secar porque uno la plancha nunca se le puede pasar con el pelo húmedo. O un poquito mojado porque si no se quema. Entonces uno lo hace así, un poquitito. Mira. Mira qué guay. Como hice mi hija. Aquí estamos. No, ahí nomás. No, pues si la idea es que se vea, ¿no es cierto? Ahí. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Uy, me siento como cuando era más joven. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se llama este? Siempre se me olvida. Un detox para la acuna. Ya me queda poco ya. Estas son las partes que se caen. Estas. Cuando va, a medida que va pasando el tiempo. Estas son las partes que se van cayendo. Estas son las partes que se van cayendo. recuerden suscribirse y darle like estoy lista para empezar mi día a cocinar bueno chicos vamos a sacar una foto hasta aquí el vídeo de hoy el vídeo antes que me retene marido el vídeo darle like suscríbanse y compartan saludos a todos los que nos siguen espero que les haya gustado as you were perfect